qué onda cómo están pues el día de hoy vamos a ir a una librería que se llama waterstone y el motivo es que bruce dickinson el vocalista de iron maiden sacó un libro autobiográfico y va a estar ahí el día de hoy firmando los libros así que bueno ahorita vamos a ir a la escuela un rato y después nos lanzamos a la librería a ver si podemos conocer a bruce y que firme nuestros libros entonces bueno pues nos vemos ahorita en un rato aquí a la fila de una hora antes pero ya hay mucha gente entonces bueno vamos a esperar a lo mejor hasta dos horas pues ahorita no te lo pongo no te lo pongo no te lo pongo no te lo pongo ¡Gracias! 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 Bueno pues acabo de salir de la librería Pues es una experiencia impresionante De repente no sabes qué hacer, no sabes qué decir Y pues bueno, no sé, o sea, quedas impresionado O sea, realmente quedas impresionado de ver a una persona que has escuchado desde que eras niño Que nunca, nunca imaginaste, yo nunca imaginé realmente verlo Saludarlo, hablarle, que él me viera Entonces es una experiencia inigualable Ahorita ya voy a regresar al laboratorio Y bueno, pues espero que les haya gustado este video Que se hayan emocionado como yo Aunque a lo mejor eso no es posible Y pues nos vemos en un video pronto Estamos ahorita en Piccadilly Y bueno, nos vemos pronto Cambio y fuera